Las autoridades indígenas del pueblo arhuaco emitieron una orden de captura contra el cabildo gobernador Sarguahuico Torres. Quiero ante todo dejar claro que la competencia de la autoridad indígena en sus territorios es un mandato legal en el país. Y mantener el orden público entre nosotros también es competencia de la autoridad indígena. En este momento es un proceso que está siendo ilegal por parte del Ministerio del Interior. El Ministerio del Interior ha negado, no ha querido verificar realmente los derechos fundamentales que tenemos en el pueblo arhuaco. Que es para que una elección sea legítima debe ser en consenso y unidad. El gobierno ha desconocido y ha certificado una persona que ha sido acusada, que ha sido realmente motivo de investigación de las instituciones competentes. Y muy a sabienda de que el Ministro del Interior, Daniel Palacio, sabe, ha negado a las autoridades indígenas la decisión que por competencia tenemos en los pueblos indígenas. Esta situación ha generado un desorden al interior del pueblo arhuaco, con intimidaciones, con amenazas. Y es producto y consecuencia de esas malas políticas nacionales del Ministerio. Este señor no puede llegar a nuestros territorios porque no nos representa a todo el pueblo arhuaco. No nos sentimos representados y para nosotros es ilegítimo. Y por eso el proceso de investigación de la Fiscalía tiene que ver con asuntos que están en revisión en la Corte Constitucional. Y en este momento lo que ha pasado es que siendo los mamos de mayor jerarquía en la autoridad del pueblo arhuaco, han citado a una reunión extraordinaria con el fin de hacer un acercamiento para el diálogo, en donde realmente se oponen a las decisiones de los mamos. Se oponen a la decisión de las demás autoridades y lo que se da en Nabucima que es una situación de provocación al conflicto y a la violencia que aplicó cuando se hizo elegir. Y esta situación no se puede permitir dentro del territorio y por lo tanto las autoridades indígenas lo que hicieron fue dictar una orden de captura en contra de esta situación de violencia que podemos vivir en el pueblo arhuaco. Es decir, señora Leonor, que de pronto esta orden de captura viene porque el señor Sarguahuico, de una u otra manera, está desconociendo las propias autoridades indígenas y eso para ustedes es un delito que está justificado. Exactamente. Nosotros no podemos admitir que después del conflicto armado, de tener guerrillas, de tener paramilitares, de tener una situación tensa de violencia, en estos momentos puedan aplicar en plena pandemia el 14 de agosto del 2020, aplicar una situación de amarrar las autoridades indígenas para poderse erigir como gobernador. Y lo que es peor, que el Ministerio del Interior, que hace este tipo de certificaciones, haga caso omiso a la situación, igual que el alcalde de Valledupar, Meyo Castro. Yo creo que es estructural. Mientras los pueblos indígenas tenemos unos derechos para el autogobierno, para la autonomía, pueda el gobierno reservarse derechos para contradecir los pueblos indígenas. Y en el caso del ministro Palacio, pueda realmente ir en contra de las decisiones en unidad y consenso del pueblo arhuaco. Doña Lenora, ¿por qué dejaron que tomara tanta fuerza eso del poder de Sarvahuasco y no al comienzo? Porque si hubo ilegalidad en la forma como llega ahí a ser cabido gobernador, ¿por qué no lo hicieron ustedes desde el comienzo? ¿O sí lo hicieron? Sí, exactamente. Estamos hablando de un proceso que tenemos un año y dos o tres meses. Esto ocurrió antes de la pandemia, debía de cambiarse la directiva del pueblo arhuaco. Se venía en ese proceso. Se venía en la búsqueda de las autoridades que reemplazarían a la directiva de ese momento. El presidente de la República, el Ministerio del Interior, la Procuraduría General de la Nación, dieron las directrices para la pandemia, en donde se mandataban que no se deberían hacer reuniones, aglomeraciones, asambleas masivas. Y eso impidió realmente en el momento hacer la asamblea que estaban programadas. Las directivas lo que hicieron fue tener una circular para la información, y se supo, pero ellos insistieron. Y el 14 de agosto, una asamblea en donde no estaba la directiva anterior, optan por llegar a la Casa Indígena, a las oficinas, con camionetas. Ahí están los videos, están todas las evidencias. Y allí amarraron, a la fuerza se llevaron a los directivos. Tuvo que acudirse al comandante de la policía, Cesar, que colaboró para proteger al gobernador, un asesor. Luego, el secretario y el tesorero fueron encaminados vía Sabana Crespo, después seis, siete horas en Mula hasta llegar a Nabucímaca, y luego los encarcelaron. Sin el debido proceso, el abuso de la integridad personal, se hicieron, no hay empalme de las administraciones. Sin embargo, el Ministerio del Interior certifica a Zarba Vico Torres como gobernador, y le da toda la potestad para poder ejercer el cargo, mientras aquí tenemos un conflicto que el ministro trata de desconocer. Entonces, para nosotros son intereses del gobierno nacional en este problema. Con esta orden de captura, el señor Osarba Vico Torres no solamente es para el territorio central, o sea, él en cualquier parte de Colombia donde se movilice puede ser arrestado por las autoridades indígenas. Las autoridades son jueces de la República, según la Constitución Política del 91, y según la jurisprudencia de la Corte Constitucional. Una orden que impartan las autoridades indígenas a cualquier miembro de un pueblo indígena es vigente en cualquier parte, y debe haber una coordinación entre la justicia indígena y la justicia ordinaria, cuestión que se hace obligatorio también para las instituciones que tienen en la rama judicial para hacer cumplir la justicia.